Bueno, pues buenos días a todos, a toda la concurrencia. Os hago, si queréis, un breve resumen de la semana y luego os hablo de Marín. El único problema o el problema más importante que hemos tenido durante la semana ha sido que los primeros días de entrenamiento no hemos ido a estar, José, por la pequeña facilidad plantar que ha tenido, pero bueno, los dos últimos días de la semana ha entrenado con cierta normalidad y en cuanto a los lesionados no hay nada especial. Todos tienen, todos están un poco tocados, Mansur está un poco tocado, Fernando también un poquillo de la pubalgia que tiene, pero hemos tenido una cierta normalidad en cuanto a entrenar, salvo el problema que hemos tenido con José. Y nada, yo lo hemos podido preparar, yo creo que bien el partido contra Marín, que es un equipo atlético, no muy alto, pero sí atlético, con capacidad de anotación, con Rodgers y con Bler, ninguno es un 3 claro, pero sobre todo Bler que está jugando con buenos porcentajes desde la línea de 3, gente muy activa, gente que quiere jugar en todo el campo y con una clara referencia ofensiva que es interior, que es Azotán. Y bueno, un equipo que juega defensivamente con muchos cambios defensivos, muchas defensas alternativas, pueden hacernos, nos harán seguramente 2-3, 3-2, presión del tiro libre nos harán 2-2-1 y luego se meterán en zona 2-3, bueno, en ese sentido tenemos que estar listos para obtener una buena lectura de sus defensas y no pararnos, que sus defensas no nos paren, yo creo que puede ser la clave del partido. Supongo que has estado un poco, a lo mejor se no ha podido entrenar, has estado un poco con el corazón en la mano, porque es un jugador clave y la faciti y estas son un poco siempre muy de brazo a base de descanso, son muy molestas. Sí, molestas, sobre todo el problema de la faciti yo creo que lo que vamos a intentar que no ocurra es que sea algo crónico, entonces vamos a intentar curarle lo que es un jugador, lo antes posible, sabemos que va a tener molestias y evidentemente al principio de la semana cuando no cuentas con un jugador tan importante como José, pues tienes que empezar a hacer planteamientos por si no lo tienes el día del partido, pero bueno, hemos ido siguiendo bien la evolución y en un momento determinado un Ben y lo pusimos a jugar de base y ya la selección inglesa lo hizo en algún momento determinado, no es supuesto claramente, pero bueno, podría echarnos una mano en un momento determinado y Guillermo, pues la verdad es que está jugando a un excelente nivel, pero bueno, todo ha ido con normalidad y vamos a poder contar con José si no ocurre. La Barcelona va a Garfield, ¿está jugando mejor que la de pasado con Octino? Está anotando. La falta de experiencia, ya sea que el concepto nacional que la reforzaba que le ha pasado la está supliendo ya con el paso de tiempo. Bueno, creo que con el tiempo él mejorará, está claro que no son ninguno de los jugadores que trajeron que el año pasado que no terminaron la campaña, eran malos jugadores y es un buen jugador, es un gran anotador y lo que sí está haciendo está por lo menos jugando con mejores porcentajes. Tampoco es una cosa normal, porque creo que tiene un 64% en tiros de tres, eso no lo va a mantener durante toda la liga, evidentemente, pero sí que ahora está más acertado y cuando él está acertado de cara al aro, pues es un jugador complicado de defender. Y normalmente el equipo, o sea, es un equipo que va hacia arriba. Sí, sí, yo creo que sí, porque es un equipo muy dinámico, quieren correr, le gusta jugar a toda la cancha, tener una referencia interior muy clara, eso creo que les ayuda a tener un concepto de juego claro y luego con treses muy dinámicos, porque Norman Ray al final es un tres que puede jugar al cuatro, Adon es un tres que juega al cuatro y Medori es un tres que juega al cuatro, entonces eso le hace que Azotán juegue con muchos espacios y en ese sentido sí que está bien construido el equipo. Y el tuyo, porque va abajo, no da progresión o solo cuenta a los resultados. No, tenemos que... ¿La sensación mental es más que antes de hacer nota que era también positiva? Sí, 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 yo creo que estamos entrenando bien y estamos creciendo y debemos hacer las cosas mejor, no por el hecho de sacar un partido con una diferencia importante de 43 puntos, significa que ni que hayas llegado al tope de tus posibilidades ni que no tengas margen de mejora, lo tenemos evidentemente porque estamos muy al inicio de la temporada y tenemos que mejorar todavía en muchos, muchos detalles del juego claro. ¿Y la cuestión del viaje al hacerla ahora y no por la noche y en un furgoneta que es un mensaje de que se quiera hacer las cosas con más seriedad? Bueno, buscamos... ¿O es una cuestión logística? No, buscamos que estemos lo más descansados posible, o sea... Comparado a la noche pasada. Hay momentos, mira, por ejemplo, Araberri, Araberri vino en el día, se llevó un 14-0. Claro, es que no es... Se pueden hacer los viajes cómodos y no estás mal, comes, descansas, pero al final es una palicia importante. Creemos que esto es la mejor manera para que el equipo esté en las mejores condiciones, pero claro, si no es un condicionante a que haciéndolo eso vayamos a ganar eso, ya también te lo digo. Ya, ya, ya. Pero sí que es mejor. Ya. No hay duda, no hay duda. Si tú lo prefieres estar a... Sí, sí, sí. O sea, vamos a ver, es por lógica el jugador va a estar más descansado. Ah. Y luego tienes la opción de estar por la mañana tirando, conociendo la cancha, o sea, hay una serie de parámetros en los que está claro que el hecho de viajar un día antes es mejor. Bueno, sobre todo porque es que es la nota habitual de cualquier equipo que quiere hacer las cosas más o menos bien. O que pueda hacer las cosas bien. Una cosa es como tú quieras y otras cosas como puedas, porque muchas veces nos hemos visto esforzados a ese tipo de situaciones porque económicamente no podíamos afrontar este tipo de cosas. Y me imagino que a muchos de los equipos de la Liga le pasará lo mismo, seguro. Gracias. 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 Gracias.